Miren que mariachi. Miren que mariachi. Mira donde va el plaje. Donde iba a poner el plaje. Ya no, ya no. 3 de la tarde. Bueno ahí. El famoso puente de Rhode Island. Este sitio clásico. El sitio que todo el mundo conoce. Ya ustedes saben mi gente estamos solitos. Aquí comenzamos la pesca hoy lunes. Como siempre. Ya no trabajo los lunes. Para ver si cojamos mojar ahí. Ya ustedes saben el sitio clásico. El que todo el mundo conoce. Yo he dado la dirección. En la. El puente. Esto no falla. Vamos a estar. Tocando. Y cocinando. Ya ustedes saben. Denle like. Comente. Que este va a ser el video bueno también. Después que hay cocina. Yo mismo lo estoy haciendo ya. Ese nudo ahí. Y este aquí. Aquí pongo la pesca. Aquí abajo. Y aquí puede quemar. Porque. Usaba mucho. Mucho alambre. El que vende. Cuenta un dólar. El Dix. Que son un alambre. Y uno no siente mucho la picada con el alambre. Con estos. Los ganchos son muy grandes. Estos ganchitos número 4. Son los especiales. Entonces tú sientes más la picada con esto. Y puede clavar. Ese pejecito hay que clavarlo. Porque. Si no lo clavas. Se te llevan la carne. Si es hombre. Pero si es. Si es calamares. Ellos. Ellos. Se enganchan solo. Pero. Con un 2.11 es suficiente. Ahora si usted tiene un 65. Un 80. Un 1.80. Que usted tiene una vara de. De stripe. Y la trajo para acá. Para eso. Con una 3.11. De tipo. Vamos a traer primer tiro. Como siempre. Usando S1. Es. Hola. Ner Es. Nah. contre. Ah Bjarабат. ahora bueno a las 6 de la mañana el sol saliendo esto es la hora buena tiene que picar si hay cayó el primero cayó el primero con calamares yo el primero tiene la medida nadie y pico qué hora cayó 6 47 de la mañana el primero 3 3 4 4 6 12 4 4 6 5 5 6 9 8 9 10 10 11 13 14 ¿A que fue que venimos? Ya, pica pica, rápido Ya, ustedes dejan el mejor sitio para venir para acá El mejor sitio para venir para acá No, la playita Ve que tabla Ve a que tabla Que tabla Mira que mariachi Ay que mariachi la segunda pero buena de verdad ah 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 pero ven acá, pero ven para acá, y la vuelta y ya no ya no, ya no pero ven acá una pinza especial para sacar los ganchitos de allá adentro ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no, ya, ya no, ya no, ya no, ya no tranquila, muy buena pieza no se puede un chiste de café no se puede un chiste de café no se puede wow yo soleando esta cabeza soleando qué mojada qué mojada qué tabla qué tabla las dos pegas las dos pegas me voy a llevar la barra para allá dentro me voy a llevar la barra mira esto pero parte de eso está bajando ahora que va la vara mira la otra tuve que aceptar la vara la dos varas pega justa y la vara yo la tenía ahí y la iban a llevar bueno ya lo vieron en el video 3 de la tarde no han cooperado mucho porque están buenas tiene que haber como 18 por ahí 18 o 20 tiene que haber ahí no han cooperado mucho han estado lento esta mañana pitaron bien pero esta tarde no han querido nada así que vamos a limpiar ahora vamos a ver si el tiempo nos da para cocinar pero también tenemos la vara tirada ahora están ahí tirada después se descarga un par más antes de irnos estamos en eso mira otro otro replay mira otro replay solo rompe ganchito que no 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 ¿Qué? 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 He ya.. ¿Ven? Y ya ustedes saben mi gente, vieron que peca más bonita, solo, cocinamos, yo creo que fue en 25 que yo cogí, ya ustedes saben, peca de Mojarra, en el mismo lugar del año pasado, así que si les quiere, like, comenten, denle like.